Este problema nos dice que Pamela paga una renta fija de $475 por el servicio de telefonía celular y adicionalmente paga $4 por cada llamada de larga distancia que realice. Queremos saber cuántas llamadas de larga distancia hizo Pamela si pagó $503. Recuerda que hay cantidades que varían una en función de la otra y esta variación se puede representar con una expresión de la forma Y igual a AX más B. En este problema la cantidad de dinero que paga Pamela varía de acuerdo al número de llamadas de larga distancia que realice. Y podemos expresar esa cantidad de dinero con una expresión de esta forma. En este caso la variable Y representa la cantidad de dinero que paga. A representa el costo de cada llamada de larga distancia que en este caso es $4. Y representa la cantidad o el número de llamadas. Y B representa la renta fija que en este caso es de $475. Entonces, esto quiere decir que podemos representar la cantidad de dinero que paga Pamela con una expresión como esta, que es Y igual a 4X más 475. Ahora, en el problema nos dicen que a Pamela pagó 503 pesos, entonces como Y es la cantidad de dinero que paga, Y es igual a 503. Sustituimos el valor de Y en la ecuación y tenemos que 503 es igual a 4X más 475. Para obtener el valor de X, primero restamos 475 en ambos lados de la ecuación. Y tenemos que 503 menos 475 es igual a 4X más 475 menos 475. 503 menos 475 da como resultado 28. Entonces, 28 es igual a 4X más 475 menos 475 que es igual a 0. Entonces tenemos 28 es igual a 4X. Enseguida dividimos ambos lados entre 4 para obtener el valor de X. 28 entre 4 es igual a 7, 4 entre 4 es igual a 1, entonces tenemos una X, por lo tanto X es igual a 7. Y esto quiere decir que Pamela realizó 7 llamadas de larga distancia.